Hace cuatro días, hablando con Akande Morceles sobre los personajes inclusivos y su impacto en nuestra sociedad, estábamos hablando sobre si estaba bien o no incluir personajes gays, lesbianas o lo que se nos pongan de los cojones a cada autor como personajes, autistas o lo que sea. ¿Y cómo hablábamos sobre esto? Y el problema es que yo creo que realmente el problema no radica en la inclusión. Sé que hay gente que piensa que tienes que dar 500.000 razones que justifiquen por lo que es, como es, si tienes que tener un extenso backstory, desarrollo, si no es inclusión forzada. Aunque son cuatro tontos, son normales, no radica sino en la inclusión sino en la ejecución. Y me parece bien que haya personajes gays o lo que sean, porque realmente lo que muestran no es que realmente sean gays o no sean gays, sino que tienes que mostrarles que es orgánico, que no es reiterativo. Lo que pasa realmente con los personajes y este tipo de inclusiones es que no es que haya personajes LGBTs, sino que gire la trama en el personaje, en el colectivo y ya está. Como si realmente lo único que tiene de especial o tiene de personalidad de ese personaje es que sea gay. Y resulta forzado. Y el problema de eso reside en la ejecución del mismo. Como lo implantan en las series actuales como que realmente fuera un buen personaje. Y lo más destacable es como que sea realmente gay. O sea, o bisexual o incluso... Esto erradica con todo. Esto aplicaría con todo realmente. Y muchas de las series incluyen este tipo de cosas porque están obligados. Y al fin y al cabo escriben ese tipo de personajes de una forma obligada. Como que realmente la única razón por la que escriben esos personajes realmente no es porque les tengan cariño, sino porque realmente tienen que incluirlos o si no les van a literalmente hacer un scratch. Un acoso incentivado de literalmente cuatro subnormales progresistas. Y yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, pero realmente ni siquiera soy religioso. Realmente, cuando escribes a un personaje es como si escribieras a un hijo, aunque realmente no es tu hijo. Pero tienen sus sueños, sus pensamientos, sus pesares, sus errores, sus miedos, sus proezas, sus caracteres, su personalidad. Así es como se crea un personaje. Realmente yo no entiendo a la gente que cree que lo único interesante de la personalidad de una persona homosexual es que sea homosexual. Y tampoco he entendido por qué hay gente que cree que básicamente criticar a una persona gay le hace volverse homófobo. Y realmente no es así. Realmente, a veces prefiero que ni siquiera incluyan ese tipo de personajes si los van a hacer mal. Incluso aunque sean autistas. Y lo digo como persona que está dentro del autismo porque síndrome de Asperger y bla bla bla. Pero tampoco es que sea ni siquiera ni es importante. Realmente a la gente normal le da igual. No hay ningún problema en incluir realmente un personaje gay o que muestren que es gay. O que incluso dijeran en una conversación que es gay. Eso no es una sexualidad. Ya está. Para mí el problema es cuando no lo tratan... No lo tratan, mejor dicho. No lo tratan como algo normal. Lo tratan como una característica más... O como la única característica, mejor dicho. O sea... Entiendo que esa gente es muy rompehuevos. Y que es muy tocacojones. Pero solo creo que... Es el problema es la ejecución. Yo si tengo que escribir un personaje homosexual... Realmente lo que haría sería... Escribir... Mostrándolo sin tener que decirlo. O sea, con acciones. Tal chico besa a otro chico como de forma natural. De forma orgánica. Como que realmente sí que fuera normal. Y el problema es que lo escriben como si realmente no fuera normal. Y creo que todo eso es un problema. Cuando te esperas una cosa y al final te encuentras con otra. Y... Ese es el mayor problema con las series actuales que escriben de este tipo de cosas. Y de por qué hay gente que dice que es inclusión forzada. El problema no es realmente... No es ni siquiera ni la inclusión forzada. El problema realmente es como dije. Con la cam de morcer. Lo cual lo dejo en la descripción. O en una tarjetita aquí arriba. Como he dicho anteriormente. O no sé si lo he dicho anteriormente. Pero siento repetirme. Porque a veces ni siquiera me acuerdo y no tengo un guión. Pues que... No radica en el problema. Es más, os lo voy a poner. Un poco del extracto. No a un personaje. Lesbiana, gay, transgénero. Entonces ahí clasifica. Entonces ya clasifica. Aquí estábamos hablando sobre los Oscars. De cómo si no meten a personajes gays, homosexuales. Lo que sea. Autistas, negros. Y esto incluiría con todo tipo de gente. Supuestamente, supuestamente, que está infravalorada según la gente. ¿Vale? Para daros un poco de contexto. Y si no es nominada una película. Y si no es nominada la película. Siquiera, o siquiera, ni siquiera gana. Si no hay ningún personaje negro, heterogé, homosexual. Perdón. Estoy pensando al revés. Tengo el cerebro a la inversa. Normal. Que sea retrasado. Si no tienes un personaje gay, negro, asexual. O yo que sé. Que cosas. O autista. Hablando de también eso. Ciertamente. Aquí habla de lo que ha estado hablando de los autistas. Del psico. Bueno. Querían hacer mis compañeros. Yo pensando. ¿Qué coño me estáis contando? ¿Qué inclusión? Que se puede hacer. No es que se puede. Y se puede hacer. Es que realmente se puede hacer. Yo voy a decir una cosa. Aquí me hice un poco de lío. Que la gracia no sea que solamente sea. Soy autista. Exacto. El problema no realmente reside en que sea autista o no. Sino es en la ejecución. Soy gay. Soy gay. Soy gay. Claro. Es reiterativo. Pues no. Yo os doy un consejo como escritor. Muestra. No enseñes. Bueno. Aquí no se me ocurrió eso de que no cuentes. Realmente enseñar y mostrar es lo mismo. Al fin y al cabo. Bueno. Que me hice un lío. Realmente es eso. Mostrarlo. No contarlo. Y esto lo digo yo hace cuatro días. Como lo voy a decir dentro de diez mil años. Y es básicamente el hecho de que eso demuestra que es autista. No les digas que es autista. Muestra eso con pequeñas acciones que es gay o que es autista. No digas en blanco ratón blanco que es autista o es gay o es lo que se. Sino que muestre poco a poco, tras la historia, que es una persona o con problemas o que no tiene problemas. Pero es así. Punto. O sea. Como si fuera. Algo normal. Como si fuera algo natural. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Y no digo yo. Es que lo dice a Candlemore Celeste. Natural. El mejor ejemplo que puedo decir es cuando te compras una caja de galletas. Tú no te compras la caja de galletas por el dibujo o por una sola galleta. Exacto. Te compras la caja de galletas porque contiene muchas galletas. Sí. Exacto. Bueno. Te compras esa caja de galletas porque para empezar quieres una galleta. Y eso es lo que te esperas. No te esperas otra cosa. Y bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no os ha gustado el vídeo. Pues darle like. Y si os ha gustado el vídeo. Darle like también. ¿Vale? De una forma u otra. No hay escapatoria. Y si no dais like. Es que os ha gustado también el vídeo. Ala. Nos vemos. Que esto no quiero tampoco. Que hace falta que llegue a 10 minutos. Chao.